Música Ven, entra y coge los trocitos esparcidos por la cama No será que mañana nos dé por perder el juicio Mientras esperas bajo las banderas que adornaban mis triunfos Sabes que a pesar de todo yo haces en la manga No hay codicio en nuestro encuentro a temporada Llegué a mesa puesta yo, no teje a buscar Llegaste y todo estaba cerca Y todo estaba cerca La rutina más matutina de mi adornas con las flores Y sin quererlo vienen llenos tus abrazos por los rincones Y si noto tu voz al viento voy en busca de ti A llevar tu canto lejos sales de mis posesiones Y en nuestro encuentro a temporada Llegué a mesa puesta yo, no te fui a buscar Llegaste y todo estaba cerca Y en nuestro encuentro temporal Llegué a mesa puesta yo, no te fui a buscar Llegaste y todo estaba cerca Llegué a mesa puesta yo, no te estoy a buscar Llegué a mesa puesta yo, no te fui a buscar ¡Gracias!